Juan, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, disfrutando un año más de este moto de encuentro, a pesar de la lluvia. ¿De dónde venís? Mirá, en realidad yo soy de Villa Carlos Paz, pero mi viaje ha sido muy particular, porque yo fui hasta Cataratas primero, y estoy retornando y paro aquí en Diamante, todo calculado. Muy particular la experiencia. Contame cómo fue. No, algo muy lindo, en realidad, yo siempre viajo con amigos, de eso se trata las motos, ¿no? Y este año decidí salir solo, y llevo recorrido ya tres mil y pico de kilómetros, porque fui a Brasil, estuve en Paraguay. Y bueno, llegué hoy al mediodía, y acá estábamos siempre compartiendo con la misma gente. Hace trece años consecutivos que vengo de Diamante. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, en realidad las expectativas son de todos los años lo mismo, ¿no es cierto? Tratar de encontrar el grupo de gente que uno habitualmente ve acá, la atención, la cordialidad de la gente, Diamante en particular, los amigos que me albergan siempre cuando estoy ahora con un día de lluvia, que es ahí en la carpa de pescado, en el comedor de pescado. En fin, siempre son las mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!